Hola, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe el miércoles ombligo de semana, cuando ya tenemos 23 de septiembre, bueno, este mes, compañeras. Ya se fue. Ya se fue, ya el otro miércoles es último ya. Bueno, y después de septiembre, llegando octubre, uno siente que el año ya subo. Aquí usted nos va a ver en día ya contado con un árbol de Navidad de acá, con las esferas ahí, qué bonito. Ay, ya nos arruinó la sorpresa. Y nos va a ver con las mascarillas de navideñas. Con poquitos. Hay que encargarse de las achadas y que es el que las vende y las trastoca. Haciéndole promoción, ¿verdad? Ya nos va a pasar la factura de la promoción. Un día para saludarle, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues comencemos dando gracias a Dios por la tarde de mitad de semana, por la gracia que nos acompaña siempre, así que pues inclinemos nuestro rostro. Amadísimo Padre, estamos aquí para seguir en nuestro trabajo, en cada uno de los talentos en los que fuimos puestos con propósito. Gracias, bendecimos esta jornada, bendecimos a los compañeros que se reintegran en esta hora de la tarde para avanzar con su agenda también, a los compañeros en cámaras, en dirección de estudios, Señor, el personal administrativo, pues las familias que se representan aquí, Señor, la salud, la vida, el bienestar de Ruth, el de Efer, el de cada uno de nosotros, el de mi casa, el de mi familia personalmente, el de la gente a la que tengo cercana y que quiero muchísimo, te los encomiendo, te doy gracias, Señor, por cada una de las fortalezas y también de las debilidades, porque en lo débil nos haces más fuertes, nos construyes por toda Honduras, Señor, por estas familias que aún están sin empleo, por aquellos que están sufriendo una pérdida por un familiar, por aquellos que están recibiendo un diagnóstico, no solo de COVID, sino de otras enfermedades que quizás no es el favorable, por esas relaciones, Señor, de familia que se han distanciado, a veces, irónicamente, el acercamiento en pandemia nos ha hecho todavía estar más distantes, te pedimos por ellos, te pedimos, Señor, por la economía de este país, te pedimos por esos actos de corrupción que no queden impunes, Señor, Señor, alcanza tú con tu manto poderoso y con tu mano justiciera a cada uno que robe, Señor, al más necesitado y a la persona que esté, pues, de pan en mano en la calle, no la desampares, todo esto lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, el mayor y más grande gesto de amor que diste, entregarnos a Jesús, amén y amén. Bueno, así comenzamos las noticias, en este momento César Euseda se encuentra, desde el Colegio Médico, se está terminando recién una conferencia de prensa con importantes acuerdos, César, por favor, si nos detalla, ¿de qué trata? Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras en estudio principal de Impacto BTV, tal como ustedes lo mencionan, hace algunos instantes acaba de terminar esta conferencia de prensa por parte de las autoridades del Colegio Médico de Honduras, en este momento que nos acompaña la doctora Claudia Ramírez, ella es miembro de la junta directiva de este instituto, ¿cuáles son los temas que se han abordado puntualmente, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la teleaudiencia, pues lo tema importante, como siempre, enmarcado de dónde está el dinero, es sobre todo sobre el despido que ha sido de todos los médicos contratados bajo la pandemia de COVID-19, donde sabemos que ya hay un decreto legislativo de que este decreto venía a darle un nombramiento, pero ahora miramos que hay una disociación entre lo que hacen y lo que dicen, ¿verdad? Esto es un comportamiento bastante esquizóide, pareciera, disociado el hacer con el decir. Es así que nosotros también hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas que por favor si tienen inspectores o que vengan a ver realmente y a constatar qué es lo que está sucediendo en Honduras y que no se dejen llevar por tanta mentira. Pero es algo importante, también se ha abordado el tema de incluir ahora a miles de hondureños en el sistema de seguridad social bajo un nuevo régimen. ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Es una carga más excesiva el seguro social? Porque usted va y es complicado en este momento. Mire, la verdad es que esto o parece chiste o estamos en una comedia de esas dantescas, ¿verdad? Ahora están corriendo personal y están llamando más hondureños a que hagan uso del seguro social. Por favor, no se dejen engañar. Esta es una medida populista. ¿Cómo va? ¿Quién va a atenderlos? Si ahorita mismo están negando la unidad de cuidados intensivos de acuerdo a un comunicado para atender pacientes con COVID. Entonces, la verdad es que ni la saben hacer, no la cuecen. Eso es lo que llama la atención. Llaman más gente a que sean atendidos por quienes. No entiendo. Todavía no estamos en la era de los robots, ni estamos en la era, al menos en Honduras, de la medicina o la atención inalámbrica. Nunca, nunca, recordémonos que el trato médico-paciente tiene que ser siempre de persona a persona. Entonces, es bien irónico lo que están planteando y contradictorio totalmente, ¿verdad? De esas distopías terribles, ¿verdad? Alejadas de toda realidad. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la doctora Claudia Ramírez, en donde menciona que hay una, como, como una controversia, se podría decir, una disparidad entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal, compañeras. Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Gracias también a la doctora por atendernos a esta hora. Y bueno, en otro orden de noticias, también las reformas electorales tendrán una larga discusión, así lo aseguran diputados de Libertad y Refundación. Nuestro compañero Pablo Martínez está en vivo con el diputado Harry Dixon para obtener sus reacciones en torno a este tema. Pablo, vamos con usted y con el abogado Dixon. Buenas tardes. Hacía muy buenas tardes, compañeros en estudio y a todos los televidentes que están puntualmente en sintonía de Impacto BTV. En compañía del diputado Harry Dixon Herrera, por Libertad y Refundación, se tenía ya planeado o agendado la discusión de estos artículos transitorios para la nueva ley electoral. ¿Qué ha sucedido en torno al tema, diputado? Bueno, el mismo problema de siempre, hay un conflicto bastante grave dentro del Partido Nacional. Hay dos movimientos en pugna. Está el movimiento de don Mauricio Olívar Herrera, que había aceptado que habían firmado acuerdos, inclusive con todos los diputados del Partido Nacional. Vino el movimiento de don Papi o de don Arriadfura, dirigido por Juan Orlando Hernández, y dijo no, no vamos a cumplir acuerdos. Y ayer habían convocado para la sesión del día de hoy para discutir artículos transitorios, y ayer mismo otra vez se volvieron a dividir. Ayer mismo volvieron a decir no. Entonces, han convocado para mañana, a ver si hoy se ponen de acuerdo los señores del Partido Nacional. Pero yo digo, cuando uno quiere ser transparente, cuando uno quiere ir a procesos electorales transparentes, ¿por qué le pone tanto obstáculo a una ley que va a venir a dar un alto nivel de transparencia al proceso electoral? Si los nacionalistas están seguros que van a ganar limpiamente las elecciones, ¿por qué tanto obstáculo para aprobar una nueva ley electoral? Yo no entiendo todavía a los nacionalistas, a menos que estén queriendo robar las elecciones de nueva cuenta. Pero la mala noticia para ellos es que el escenario ya es diferente, todo ha cambiado. Nosotros no estamos dispuestos a un nuevo fraude electoral y vamos a seguir haciendo la lucha para que esa nueva ley electoral le garantice a los hondureños un alto nivel de transparencia. ¿No es contradictorio lo que mencionan ellos en cuanto a la transparencia, en cuanto a un proceso limpio, siendo, como usted lo ha mencionado, ellos los que están evitando que se den este tipo de reformas? Pues sí, es contradictorio porque dicen que quieren elecciones limpias, pero no quieren una nueva ley electoral. Quieren elecciones limpias, pero están obstaculizando artículos que le van a dar un alto nivel de transparencia al proceso electoral. Nosotros estamos claros, somos conscientes que si hay un sector de la sociedad hondureña que quiera seguir apoyando narcotraficantes y corruptos en el gobierno, está bien. Y si nos ganan limpiamente, está bien. Pero nosotros representamos a otro sector de la población que dice, no, necesitamos cambios en Honduras, necesitamos sacar a la dictadura. Y si nosotros ganamos limpiamente, pues también necesitamos y demandamos que nos respeten los resultados electorales. Nosotros no queremos ver otra vez al ejército asesinando a nuestra gente en la calle, protestando por un fraude electoral. Finalizo con esto brevemente. ¿Por qué transitorios y no haber aplicado de un solo la ley electoral? Transitorios porque no se aprobó a tiempo la nueva ley electoral antes del 13 de septiembre. Esos artículos transitorios ya están incluidos dentro de la ley electoral. Va a haber necesidad de sacarlos, hacer un dictamen y aprobarlos de forma separada para que sirvan para el proceso electoral primario. Y posteriormente quedan incluidos ya definitivamente en la nueva ley electoral para futuros procesos electorales. Muchas gracias. Las declaraciones del diputado por libertad de la Fundación Harry Dixon Herrera referente a esta discusión que se estaría dando el día de mañana en cuanto a la aprobación o la discusión de estos artículos transitorios de la nueva ley electoral que serán aplicados para los comicios electorales internos. Este ha sido un informe y retorno con ustedes, compañeros, a los estudios principales. Muy buenas tardes, Pablo. Nos mantenemos sobre este tema ya que la aprobación de reformas electorales transitorias es un juego político y algunos sectores esperan que sean aprobadas lo más pronto posible para pasar a las verdaderas reformas. Este es el criterio de expertos en el tema. Ya el Congreso Nacional ha hecho la convocatoria para la aprobación de estas reformas transitorias en el articulado orientado en su mayoría al censo poblacional que se traducirá en el padrón, también la presentación de este y la validación del mismo. Yo creo que un tema importante es que el Congreso Nacional acelere esta discusión, puedan aprobar estos artículos transitorios de tal manera que no se vaya a ver afectado el proceso electoral primario. Es un hecho importante que hasta ahora la planificación se ha hecho con el censo vigente, el cual pareciera que sí funciona para aprobar la inscripción de partidos políticos, para preparar electoralmente al Consejo Nacional Electoral, pero no para ir a elecciones. Entonces yo creo que este juego político debe concluirse en el marco de una aprobación transitoria, pero sin quitar la vista de la aprobación de la ley en general. Yo creo que esta ley debe quedar aprobada antes de la convocatoria a elecciones generales, de tal manera que podamos tener la certidumbre necesaria para el proceso electoral 2021. ...reglará máquinas en mal estado del Laboratorio de Virología en San Pedro Sula, garantizando un mejor tiraje de pruebas diariamente. Samuel Cuello está en vivo para darnos detalles sobre el proceso que se va a realizar. Buenas tardes, Samuel. Así es, buenas tardes, compañeras y compañeros en el estudio, a toda la audiencia de Impacto BTV Beridiano, con importantes noticias luego de que ayer en la cadena nacional no se giraran pruebas por parte del departamento de Cortés o limitadas. Este día ya tenemos buenas noticias, me encuentro con el doctor Diógenes Chávez, el subdirector departamental de Salud, que nos brindará un poco más de detalles, porque ya ustedes tomarán cargo de este laboratorio ubicado anteriormente en Senasa, que ustedes lo van a tener aquí cerca y ya generando pruebas que son necesarias para la población. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad que es una muy buena noticia en el sentido de que nosotros ya recibimos el visto bueno y la autorización de nivel central, en donde todo el equipo que estaba instalado en Senasa pasa a formar parte del laboratorio de virología de la sede regional. Eso sin duda alguna viene a robustecer lo que es el laboratorio regional. Lo mejor de todo es que no solo es el equipo, sino que el personal pasa a nuestras instalaciones de la sede regional. Hoy vienen precisamente en el transcurso del día unos ingenieros desde Corea. Ellos van a hacer el traslado, lo haremos nosotros. Ellos harán lo que es el mantenimiento, la limpieza y la calibración de los equipos, porque la intención nuestra es ya arrancar la próxima semana. Recuerden que teníamos varios días de estar sin operaciones, pero esto sin duda alguna viene a ayudar enormemente porque ya trabajaremos de manera continua 24 horas en nuestro laboratorio que de paso quedará en nuestras instalaciones de manera permanente. Es importante porque había una contaminación y esto es el tiempo que se va a requerir para comenzar ya a trabajar a partir de ese momento. Definitivamente, era muy importante el hecho de tenerlo acá, de esta manera centralizamos, se procesarán las muestras no solo de San Pedro Sula y de los municipios del departamento de Cortés, sino de otros departamentos cercanos como Santa Rosa, Santa Bárbara, aquí de lo que es Tela Atlántida y muchos otros sectores se van a ver beneficiados porque ya no va a haber la necesidad de enviar esta muestra a Tegucigalpa. Muchas gracias al doctor Diógenes Chávez, que pues en este día nos está dando una importante información referente al laboratorio de virología, donde estará ahora y también la importancia que tiene para esta región del país, que ha sido una de las más afectadas a nivel nacional por esta pandemia de la COVID-19. Con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, yo con este contacto regreso a los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Gracias. Y veo usted esto preocupante, casi el 100% de las enfermeras que trabajan en primera línea, específicamente en Ruatán, están contagiadas de COVID-19. Así lo aseguran representantes de la ANEA, que es la Asociación de Enfermeras Auxiliares. Y lo mismo se están exigiendo a las autoridades que se preocupen por los empleados de salud en esta zona. Mire, Ruatán es un caso salido de la realidad completamente. Más del 300% es el contagio, la sobrecarga, lo que tenemos en aquel lugar. Significa que Ruatán se deportó a tal extremo que perdieron el control las mismas autoridades de Ruatán sobre esa realidad. Nosotros venimos haciendo una petición desde hace unos dos meses, pidiéndole a las autoridades de Ruatán, saquen los pacientes positivos de COVID del hospital y lleven solos a las salas de COVID. Sabe que hasta ahora no nos pararon bola las propuestas que nosotros hicimos. Y sabe que hubieran evitado con esa propuesta que murieran tantos ciudadanos de Ruatán y que se contagiaran casi el 100% de nuestras enfermeras. Ese es el problema de Ruatán, esas son las consecuencias. Hoy sí ya están sacando a los pacientes del hospital y llevándolos a las COVID, pero la verdad no era necesario llegar a estos extremos cuando se pudo haber controlado esta situación. El Colegio Médico interpondrá denuncias para exigir el reintegro de los doctores, así como que se respeten los nombramientos de los profesionales que han estado desde el primer día batallando en contra de la pandemia. A eso de la filo de las 8 de la noche terminamos una reunión donde asistieron más de 100 médicos que están contratados en la modalidad de Código Verde, contratos en el Seguro Social, contratos en la Secretaría de Salud. Y el Colegio Médico ha decidido a partir del 26 de septiembre iniciar todas las acciones legales. Se han hecho los estudios correspondientes y este decreto ampara a la totalidad de los médicos, tanto de contrato, Código Verde o llámese cualquier forma de contratación, porque todos los médicos en Honduras hemos atendido casos COVID y la ley no hace excepción. Así que el 26 de septiembre se comienzan las acciones legales, ya están los bufetes, ya se está distribuyendo la documentación a nivel nacional para que todos los médicos hagan llegar al Colegio Médico de Honduras, al Departamento Legal, todos sus datos y con esto el colegio prácticamente iniciamos esto. Ya los médicos están indignados, cansados y lo que ha derramado prácticamente el vaso es el despido de estos colegas que prácticamente se sienten defraudados, utilizados y anoche era increíble las muestras de lo que está pasando, totalmente un desasosiego total en el Gremio Médico. Simplemente el argumento es que no hay dinero, que no hay presupuesto y con mucha preocupación y oiga bien, el Colegio Médico ayer a los colegas les dijo que iba a hacer las solicitudes correspondientes para que esto quedara en el presupuesto nacional de la República. No vemos que vaya contemplado el nombramiento de los médicos y el colegio tampoco descarta otro tipo de acciones que podamos emprender para los meses de octubre y noviembre en el dado caso de que no vaya contemplado en el presupuesto nacional estos más de mil médicos que están bajo estas modalidades tanto en la Secretaría de Salud como en el Instituto Hondureño de Seguridad. Después de que por varios días no se reportaran muertes por COVID en el hospital escuela, hoy se registra el fallecimiento de cuatro personas a causa de la pandemia en este centro asistencial. Muy buenas, para este día miércoles tenemos actualización de casos COVID. Es importante que la población continúe con todas las medidas de bioseguridad de forma permanente y que sea consciente de la situación que estamos viviendo con esta pandemia, ya que muchos hondureños o muchas familias hondureñas han enlutado a causa de esta enfermedad. Desafortunadamente estamos reportando el deceso de cuatro pacientes más que se encontraban recibiendo atención médica. Entre ellos se encontraban dos pacientes entre las edades de 50 y 55 años y dos pacientes más de 80 y 85 años, por lo que hay que continuar de manera permanente con todas las medidas. También tenemos una ocupación de 33 pacientes, de los cuales siete se encuentran en el área de emergencia y continuamos con cero pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Juliet, lamentablemente se registran estas cuatro personas que han perdido la vida. Una cifra que ha elevado en las últimas semanas, pues no se registraba este número de muertos. Sí, desafortunadamente son cuatro. Como usted lo menciona, hay días que estábamos reportando cero fallecimientos, asimismo un fallecimiento. Y desafortunadamente este día sube la cifra a cuatro pacientes más que han perdido la batalla contra esta enfermedad. Pacientes que se le brindó toda la asistencia médica con los insumos necesarios. Sin embargo, ya su complicación en la condición de salud, pues esto ya ha confirmado estos decesos. Uno de la tarde con veintidós minutos. Compañeras, hacemos nuestra primera pausa comercial. En breve volvemos con más noticias. Gracias a todos por continuar con nosotros. Y el presidente de la República realizó un nuevo llamado a los bancos cooperativas y financieras, así como el Congreso Nacional, para unir esfuerzos a favor de los micro y pequeños y medianos empresarios que están más afectados por la pandemia. El presidente Juan Orlando Hernández reiteró su llamado a los bancos cooperativas y financieras, así como al Congreso Nacional, para unir esfuerzos a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios más afectados por la pandemia del COVID-19. Necesitamos trabajar con los bancos, con el Banco Central, la Comisión de Banco, porque tenemos que salvar, literalmente salvar, a la micro, pequeña y mediana empresa que produce el 70% de los empleados en el país. El mandatario insiste en que se tiene que apoyar al que más necesita y que mira afectado sus negocios. Yo les digo a los bancos, a las cooperativas y a las financieras, qué culpa tiene alguien que por la pandemia tuvo que cerrar su negocio. Si el Estado lo obligó a cerrarlo por su salud y por la de todos, porque era buen cliente antes y ahora no le podemos ayudar. No, si a la banca le ha ido bien los últimos 20 años, es el mejor negocio de Honduras. Ahora es bueno que nos juntemos todos para apoyar a los que están en desgracia. El gobernante considera que se tiene que atender a los que generan el 70% de los empleos en el país. El Plan Financiero de Rescate Solidario es, ha dicho Hernández, un salvavidas para miles de negocios a punto de ir a la quiebra. Solo es que creo que lo justo es que atendamos al más necesitado y al que mueve la economía de este país. De eso se trata. El llamado a los banqueros, financieras y cooperativas lo hace el presidente luego de escuchar el clamor de los que ven caer sus negocios, como los emprendedores de la séptima avenida. Los locales donde se producía, donde se daba empleo, están totalmente cerrados. Es una lástima porque nosotros somos microempresarios y estamos pasando necesidad. Los puestos que están cerrados es porque no hay dinero para trabajar, no hay dinero para emplear personas. Nos ha dejado en la total, como dicen, miseria, en la total quiebra. Bien, y el programa de becas 2020 estará entrenando más de 20 millones de lempiras precisamente a nivel nacional con el objetivo de beneficiar al menos a 15 mil jóvenes con estas becas. Se está realizando el desembolso de los beneficios de beca de junio y de julio para los jóvenes del Plan Nacional. Los jóvenes que han sido beneficiados con el programa de becas desde que comenzamos en las diferentes modalidades, tanto beca juventud como incentivos estudiantiles y demás, estamos hablando de cerca de 15 mil personas. Ahora bien, el procedimiento para poder entregar esta beca. Pues realmente, o sea, los jóvenes que forman parte del programa ya hay un procedimiento, ya tienen una cuenta asignada y solamente se les hacen los desembolsos. Las personas que tengan interés, por ejemplo, tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales porque las becas se asignan por convocatorias. Entonces, estar pendientes y en el momento que hay un aviso, pues presentar la documentación solicitada. La documentación la pueden encontrar en nuestra página web. Uno de los principales requisitos es estar matriculado a la universidad y tener un muy buen índice académico. Además de que, como el programa es un programa integral, también se les solicita a los jóvenes que hagan su compromiso de horas de voluntariado para poder regresarle a la sociedad el beneficio que están recibiendo. Ahora bien, ¿cuántos jóvenes se han beneficiado con esta beca? Con la beca juventud, en este momento, estamos beneficiando cerca de entre 6 mil y 7 mil jóvenes, más o menos. Y somos portadores de buenas noticias. En esta ocasión, queremos que conozcan el trabajo que realiza el Banco de Alimentos en Honduras, operando desde el año 2011. Tiene casi ya una década atendiendo a miles de familias, en especial a mujeres, madres solteras, embarazadas, niños y niñas lactantes y adultos mayores. Para conversar con nosotros, la directora ejecutiva de Banco de Alimentos de Honduras, la licenciada Vanessa Caballero, a quien le damos vía telefónica el saludo. Buenas tardes, licenciada. Un placer. Y primero que nada, explíquenos de qué trata el trabajo tan maravilloso que hace el Banco de Alimentos de Honduras. Buenas tardes, licenciada. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por la oportunidad que nos está brindando esta tarde para poder hablar un poquito sobre el labor que realizamos en el Banco de Alimentos de Honduras. Comentarle, pues, que nosotros somos una organización sin fines de lucro, somos una organización noble y solidaria, que, pues, pertenecemos a la empresa privada y cuyo objetivo principal, pues, tenemos tres importantes. El primero es que rescatamos alimentos tanto perecederos como no perecederos aptos para el consumo humano, para luego nosotros ser ese fuente de entregárselo al más necesitado. ¿Y quiénes estamos hablando? Estamos hablando de lactantes, de niños y niñas, de madres solteras, de mujeres embarazadas, de adultos mayores que cada uno de ellos se encuentran en riesgo social, en extrema pobreza y en vulnerabilidad alimentaria. Otro de nuestros objetivos es que le apostamos al objetivo de desarrollo sostenible número dos, hambre cero, en conjunto con direcciones de empresas que tienen responsabilidad social empresarial y en conjunto hacemos, pues, esta labor. Y el tercer objetivo del Banco de Alimentos es que trabajamos para la desnutrición y luchamos contra el hambre en nuestro país. Entonces, son tres objetivos importantes que tiene el Banco de Alimentos y déjeme comentarle que nosotros ya vamos a cumplir nueve años de estar en el país, de estar sirviendo el más necesitado, de estar poniendo ese granito de comida en cada una de estas personas que lo necesitan, que sabemos, pues, que hoy en día la pobreza en nuestro país sigue incrementando. Estamos hablando más del 65%. Estamos hablando también que hay... que tenemos un 24% en niños menores de cinco años con desnutrición crónica y a eso le estamos apostando nosotros como Banco de Alimentos, apoyarle a toda esta gente que realmente necesita comida en sus platos durante, pues, los tres días de... los tres tiempos de comida, ¿no? Licenciada, enumerar los logros, porque ya casi la década, ¿cuántas personas que podíamos dejar en términos de estadística se han beneficiado? Y luego vamos, pues, a ilvanar esta pregunta con cuánta ayuda se ha estado, pues, entregando durante la emergencia y las organizaciones claves con las que trabajan. Bien, hemos trabajado muchísimo para poder lograr estos... estas metas, estos indicadores. Más de 6.7 millones de kilos en alimento el Banco de Alimentos ha rescatado. Si no existiéramos los bancos de alimentos, realmente este... este alimento estaría en la basura. Comentarle un poquito que somos más de mil bancos de alimentos a nivel del mundo que trabajamos con... en la desnutrición, trabajamos con el hambre en cada uno de nuestros países. Y son más de un millón de raciones de comida, las cuales nosotros, más de 14 millones de raciones de comida, las que hemos entregado a lo largo de casi estos nueve años. Así como también hemos beneficiado más de 30 mil personas. Nosotros atendemos más de 134 organizaciones que están legalmente constituidas. Estamos hablando que atendemos iglesias católicas, iglesias evangélicas, casas hogares de adultos mayores o abuelitos como nosotros le denominamos cariñosamente, casas de hogares de bebés, casas de hogares de madres y mujeres violadas, etcétera, etcétera. Todas estas organizaciones que aglutina el Banco de Alimentos están legalmente constituidas. Es decir, que pasan una serie de requisitos para que puedan formar parte de los beneficios que nosotros le proporcionamos a cada uno de estos beneficiarios. Así como también estamos llegando a 54 municipios y estamos llegando a 16 departamentos de nuestro país, a pesar de que solo contamos con tres agencias, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en Choluteca. Estos son los logros que hemos tenido a lo largo de estos casi nueve años y con un grupo de colaboradores comprometidos, empoderados y un grupo también de voluntarios que son nuestras manos que no nos dejan de la mano ya que nuestra labor es reempacar alimentos que rescatamos, limpiamos, clasificamos para luego ser entregados a nuestros beneficiarios finales a través de nuestras organizaciones asistenciales. Bueno, y en el tema de la pandemia, como le decía, ¿cuál ha sido el aporte, cómo han estado trabajando y las organizaciones o empresas claves que han estado colaborando con ustedes? Sí, hemos, bueno, desde marzo no hemos parado, no hemos detenido nuestras labores, inclusive se han triplicado estos esfuerzos con todo el equipo de trabajo hasta la fecha y a raíz de esta pandemia, pues nosotros desarrollamos una campaña que le denominamos Alimentando Corazones y gracias a Dios se volcaron muchísimas empresas a donarnos este alimento necesario, básico, como por ejemplo la canasta básica, arroz, frijoles, azúcar, maíz, tanto perecederos como no perecederos, cárnicos, mariscos, pollos, todo ese alimento que fue canalizado a través de nuestras organizaciones asistenciales. Y comentarle, pues, de que uno de nuestros socios fundadores, como lo es Walmart, ha puesto este grano de arena que nunca, nunca se ha retirado de nosotros, al contrario, son una pieza fundamental para el Banco de Alimentos porque ellos complementan los cinco tipos de donantes que nosotros tenemos. Tenemos donantes en alimento, donantes en producto, monetarios, en tiempo y en especie. Y nuestro socio fundador y donante Walmart hace este cinco tipos de donantes. Así que, sin la mano amiga de este donante, como lo es Walmart, pues, sería muy difícil poder seguir entregando este alimento. Gracias, licenciada Vanessa Caballero, por esta importante información. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura. Muy amable. Bueno, continuamos con más información. Adelante, Efer. Gracias, Ethel. Y con el lema, no te detengas, cuida tu salud, examínate. El Centro de Cáncer en Marromero de Callejas da inicio a su campaña de prevención contra el cáncer de mamá. Bueno, en este mes rosa, esta campaña tiene un gran impacto en la sociedad, especialmente en las mujeres, porque se crea concientización acerca de la detección temprana del cáncer y acerca de la autoexploración, que es algo muy sencillo que todas las mujeres podemos hacer. Y es un primer paso para detectar alguna anomalía que se presente en nuestras mamas. Entonces, aquí el EMA Romero pues apoya en este mes a todas las personas que tengan o no tengan recursos, pues se les apoya con lo que es la mamografía convencional, digital, para que tengan acceso a verificar cómo está su situación de salud actualmente. ¿Cuál es el llamado a todas las mujeres para que acudan a este llamado para hacer conciencia de lo importante que es pues evitar el cáncer de mamá, uno de los más comunes, que más cobra vidas y se puede prevenir? Así es que no tengan miedo de realizarse, ya sea la autoexploración y verificar cómo está su situación de salud con una mamografía. Es importante perder el miedo de que la mamografía me va a doler, que me da miedo ver cómo está. O sea, con el miedo no se va a lograr nada. Entonces, vengan aquí, acudan al centro de cáncer en Mar Romero, háganse un examen que dura cinco minutos, pero eso les va a garantizar de saber cómo se encuentran. O sea, es importante la prevención. A tiempo detectar el cáncer de mamá es muy importante. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. En breve continuamos con más noticias. Volvemos. Continuamos con más noticias. Representantes de la sociedad civil manifiestan que ante las denuncias realizadas por la Secretaría de Salud, esto demuestra la poca institucionalidad que hay en el país. Pablo Martínez nos trae esta información. Así es, muchas gracias a compañeros en estudio y por supuesto a todos los televidentes que están puntualmente sintonizándonos en Impacto BTV. En compañía de Rafael Jerez, él es asesor oficial jurídico de ASJ. Le consulto precisamente sobre este tema bien controversial sobre las declaraciones brindadas por la Secretaría de Salud en cuanto a estos temas de corrupción y algunas amenazas que se estarían gestando precisamente ante algunos temas que se han dado en el margen de la pandemia. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer énfasis en una cosa. Hasta el momento, el hecho de que estos episodios surjan es porque el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas no han podido esclarecer qué fue lo que pasó. Tanto, qué fue lo que ocurrió en la tramitación de la adquisición de hospitales, ventiladores, insumos de bioseguridad y quiénes fueron los responsables. Entonces, cuando hay este vacío en quiénes son los responsables y también el accionar del Ministerio Público se genera toda esta especulación y se producen ese tipo de amenazas como la que menciona la Secretaría de Salud. Entonces, nosotros hemos hecho mucho énfasis entre mayo, junio y las últimas semanas que no es posible que el Ministerio Público del Tribunal Superior de Cuentas continúen en una actitud pasiva porque eso es lo que genera más especulación y también incrementa la desconfianza en estas instituciones. Ahora bien, desde la sociedad civil ¿cómo se analiza el hecho que sea una secretaria de Estado precisamente quien esté haciendo este tipo de denuncias hablando de temas tan importantes y controversiales como es la corrupción incluso que su mismo cargo está pendiendo de un hilo? Bueno, es muy grave porque justamente es la institucionalidad del país la que está hablando. Es decir, una rama del Poder Ejecutivo haciendo una denuncia de esta naturaleza sin que exista una respuesta de las instituciones fiscalizadoras del Estado pero también de un Comisionado Nacional de Derechos Humanos es muy grave justamente porque entonces hay una debilidad institucional muy fuerte. Es decir, prácticamente la ministra sale al paso pero por otro lado no hay respuesta. Es decir, son parches que salen a relucir y que por otro lado se tapan y el cuestionamiento de nosotros siempre será ante el Tribunal Superior de Cuentas del Ministerio Público y claro que estas instituciones del Poder Ejecutivo tienen responsabilidad porque fueron las que gestionaron los fondos y por ende está bien que pueda expresar amenazas y esas irregularidades pero también tiene que rendir cuentas de qué fue lo que hicieron ellos en el marco de la pandemia. Ahora bien, ¿qué analizo con esto? Esto contrarresta algunas de las declaraciones brindadas incluso por autoridades más superiores que han hablado de transparencia han hablado de precisamente procesos limpios cuando una secretaria de Estado está diciendo totalmente lo contrario. Así es, lo que vemos entonces es que es un discurso es decir, es un discurso desde el gobierno de la República para tratar de aminorar todas esas acusaciones que han surgido pero la realidad es que vemos instituciones como INVEST que siguen solicitando gestión de fondos ante el Congreso Nacional pero no tenemos respuestas de qué fue lo que pasó con todos esos millones más de 50 millones de dólares que se le adjudicaron para la gestión de esta pandemia lo que en conclusión es una clara debilidad institucional de parte del Poder Ejecutivo pero también de las instituciones fiscalizadoras del Estado. Muchísimas gracias. Declaraciones de Rafael Jerez el oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más justa en referencia al tema que le hemos consultado. Se ha sido mi informe y retorno con ustedes compañeros a los estudios principales. Buenas tardes Pablo y fuertes capturas realizan la DPI en donde se ha decomisado alrededor de 300 mil empiras a una pareja en Humoa Cortés. Pues la Policía Nacional ha logrado la captura de una pareja esto pues la Agente de Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y de la Unidad Nacional de Investigación Criminal UTI de la Dirección Policial de Investigaciones requirieron pues a dos sospechosos en la aldea Tulian del municipio de Humoa y los detenidos son un hombre de 41 años de edad y su esposa de 38 años de edad profesión licenciada en Administración de Empresa y originario y residente del sector de Cuyamel de Humoa. A estos al momento de requerirlos se les decomisó lo que son 305 914 lempiras en efectivo en billetes de diferentes nominaciones 2.290 dólares estadounidenses en billetes de diferentes nominaciones y 450 euros en billetes de diferentes nominaciones y dos teléfonos celulares diferentes marcas y modelos y un vehículo tipo Cucco. Por su parte familiares tan gracias a Dios por haber encontrado a Marco Tulio Rivas después de estar desaparecido por tres días aunque en las condiciones que fue encontrado no fueron las mejores según ellos habría tomado la decisión de quitarse la vida luego de asesinar a su compañera de hogar en la comunidad de Cofradía Cortés Él legalmente se desapareció el miércoles por la mañana de ahí para allá pues no supimos nada de él porque legalmente él han de vivir acá en Cofradía y cuidaba pero ya de ahí cuando sucedió lo demás con su esposa que supone que a él le echaban pero hasta la vez yo no sé ¿Todavía no han confirmado de que él fue el que le dio muerto? Yo no sé porque no sé pues verdad y pues ya de ahí para allá pues yo lo busqué lo busqué a mi hermano y dejé de buscarlo porque se oían noticias verdad que yo le andaba dejando comida a él que supone que estaba vivo y que yo sabía y esa era mentira a mi hermano yo lo busqué con la idea de siempre hallarlo de esa forma porque yo lo que quería era de que desde que mis abuelos los papás de ellos ya están de edad y me dolía pues ir a de ellos verdad y porque ellos esperaban una noticia que yo le llevara me vino a la muerte que que no podía haber soportado lo que había hecho entiendes y por eso lo buscaba porque él él ya tenía problemas en su en su cuerpo verdad quizás ya pasaba con medicamentos es tiempo para las noticias internacionales aquí en Impacto BTV Meridiano llegamos al final de este espacio informativo no sin antes agradecerle por su fina sintonía compañeras hasta mañana feliz tarde hasta mañana así es también nos encontramos a las 7 de la noche en la edición estelar que Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde buenas tardes a las 7 de la noche